En estas fechas muchos jóvenes se encuentran no solo disfrutando de la época navideña, sino también analizando qué carrera cursarán a partir del próximo año. Algunos ya lo tienen claro, pero otros no saben verdaderamente cuál es ese rumbo que desean tomar para convertirse en profesionales. Esta incertidumbre hace que muchos estudiantes caigan en el error de elegir una carrera solo por ser una de las de moda, y no porque les guste de verdad esa profesión. Es por eso que los expertos recomiendan elegir con cautela para que a media carrera usted no tenga que abandonar el proceso, solo porque descubrió que no era lo que quería. Hoy en día tenemos que tomar esta decisión con calma, es una decisión que no debería ser muy sencilla, implica valorar muchos factores, pero el principal aspecto que una persona debe pensar a la hora de descubrir su carrera es si realmente eso me gusta y me llena y me satisface como ser humano. Cuando a usted las cosas le gustan, usted va a sobrepasar cualquier barrera laboral, cualquier barrera de cualquier índole. Es lo primero que tenemos que fijarnos y esa realmente es mi vocación, porque nos interesa que más allá de si ingresan o no a determinada carrera, que ingresen a la carrera que la persona se sienta a gusto en la región. Entonces, hay hoy en día múltiples aplicaciones, lo que llamamos test vocacionales, para visualizar cuál es el perfil o la tendencia de una persona hacia un grupo de carreras. En el caso de la Universidad de Costa Rica en Golfito, dicen tener un equipo de ayuda a los estudiantes indecisos. Ellos ya tienen 10 años de brindar la educación en este sector de la zona sur, y afirman que cada año incrementa el número de estudiantes, y ven como más jóvenes incursionan en sus programas educativos. Nosotros estamos muy contentos porque vemos que ha habido un impacto positivo de lo que la universidad hace en la región. Poco a poco hemos visto cómo la población estudiantil se ha ido acercando al recinto, las carreras que se han ido ofertando se han ido consolidando, entonces lo vemos como muy positivo, tenemos muchos proyectos a futuro de ir dando mayor presencia a la región, y hemos ido creciendo en tres áreas, en la docencia, que es lo fundamental que hace la universidad, también en investigación, tenemos una serie de proyectos de investigación en las zonas diversas de la región, y muy importante en temas de acción social, que es ese vínculo constante con la comunidad, donde ambos de la mano aprendemos. Entonces, todo eso se desarrolla mayoritariamente con talento local. Ofrecer carreras acordes a las necesidades de la región es una de las claves del campus de Golfito. Además, es ahí donde los jóvenes pueden explotar su potencial al visualizar las deficiencias de la comunidad, y tratar de innovar con proyectos útiles en carreras de bienestar comunal. Bueno, yo pienso que nosotros, a la hora de querer ofertar nuevas carreras, lo primero que pensamos es en cuáles son las necesidades que tiene la región, y tratamos de dar ofertas académicas que lleguen a solventar los problemas de la región, y eso creo que es lo que nos ha llevado a crecer, y si la gente se preocupa por el bienestar de la región, nosotros también estamos ahí escuchándoles y tratando de trabajar en conjunto, entonces, creo que esa ha sido nuestra inspiración para seguir las cosas adelante, y tenemos un proceso planificado, organizado, desde donde queremos ir creciendo. Recuerde que a la hora de elegir carrera, usted debe guiarse por lo que sabe y le gusta hacer, y no precisamente por lo que eligen los demás, ya que todos tienen vocaciones diferentes.